Amigas y amigos, es un gusto saludarles. El pasado 24 de junio se realizó la Asamblea Deliberativa y Electiva de la CNOP, en la que se analizaron, propusieron y votaron las propuestas que se presentarán en la 24 Asamblea Nacional del PRI, para que sea ésta como máximo órgano deliberativo y resolutivo quien determine lo conducente de las propuestas enopistas, de los otros sectores, de los comités directivos estatales y del PRIismo de todo el país. En un marco no exento de razonables dudas respecto a cuál será el destino de nuestro partido y de nuestra organización, se dio una intensa participación, con cuadros de todas las edades, destacando la participación de muchos jóvenes, prevaleciendo en todos un gran ánimo, profundo cariño y un indestructible sentido de pertenencia a nuestra organización. A la convocatoria de nuestro líder nacional, Alejandro Moreno, de hacer profundas y serias reflexiones, que éstas recorran el país y a todo el PRIismo, estoy seguro que las decisiones que se tomen en nuestra Asamblea Nacional serán para el bien de nuestro partido y para el servicio de México y de nuestra democracia. De la mesa de estatutos que orgullosamente presidí, recibimos cientos de propuestas que como organización perteneciente al PRI llevaremos a la Asamblea Nacional. Reafirmamos como cenopistas nuestra vocación democrática, analizar, discutir y decidir el destino que queremos para nuestro partido. Y dejamos en claro, muy en claro, que nadie, nadie nos va a decir qué hacer y menos cómo hacerlo. Formamos parte de un gran partido y una extraordinaria y querida organización, la CNOP. Vamos con gran ánimo, con mucha determinación y conscientes del peso histórico de nuestras decisiones en bien del PRI. Creemos y apoyamos a nuestras dirigencias nacionales, a la diputada Cristina Ruiz en la CNOP y al diputado Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI. Con él, unidos todos los PRIistas del país, sabremos responder de frente al pueblo de México sobre los retos que nos tocaron resolver. ¿Ustedes qué opinan? 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 ¿Ustedes qué opinan?